Muy buenas chicos, si queréis saber como maxear las recompensas de este evento, el sabotaje simbionte, donde conseguiremos a la gente Venom y además las matemáticas y consejos para hacer tanto este evento como el del festival lunar que va a empezar mañana, pues no para ni un segundo porque empezamos ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si os estáis aquí y no lo dejéis, dadle a la botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campainita de notificaciones para que os hagáis un cada nuevo vídeo, mientras me traeros las últimas novedades Y bueno, ya estamos aquí con las novedades de última hora, con los dos eventos que van a llegar, el que ya tenemos aquí, el del sabotaje simbionte que empezó anoche y el de júbilo, el de festival lunar que empezará mañana, ¿vale? O empezará hoy, luego un poquito más tarde por la noche, ya entendéis un poquito cómo va la historia, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos uno, mañana tendremos otro, por así decirlo Entonces voy a explicar los dos, ¿vale? Para que estén las mates claras, enseñaremos las recompensas, veremos hasta dónde podemos llegar con las mates de Boilon Y bueno, voy a entrar dando sus consejos para que podáis, digamos, puntuar en ambos dos eventos, en asalto coordinado, podáis, digamos, maxear vuestros recursos lo mejor posible De la manera más eficiente para conseguir más puntos con menos recursos, por así decirlo Algunos truquitos, pero ya os aviso, va a haber que gastar núcleos, energía, de todo Así que vamos para allá, vamos a empezar con el sabotaje simbionte que tiene dos hitos, ¿vale? Este que es el principal y otro en la web, ¿vale? Como veis, lo más importante aquí van a ser las medallas, tiene bastantes, bastantes medallas Creo que hicimos ayer la suma en el stream, había unas 70 medallas, 70.000 medallas Y luego el objeto en cuestión, que es el escudo, que te da 80.000 más, con lo cual 150.000 puntos de cara al evento mensual Ya veis aquí está el objeto que tenemos que llegar, en los 83.000 puntos, creo que no es complicado llegar aquí Un poquito más complicado es llegar a todos los fragmentos del simbionte dado que se desbloquea aquí En el hito 30, aquí están los 100 fragmentos del simbionte, 140.000 puntos, no es fácil llegar ahí, yo os lo aviso Es complicado, os voy a explicar cómo llegar hasta ahí, pero asumid que va a ser difícil, ¿vale? Este evento va a ser bastante más complicado que el Capitán Carter Y más por tema de gasto de recursos que por cosas que tengáis que hacer en el juego En el juego no hay que hacer tanto, ¿vale? Luego el resto son whalestones, esta parte es para los ballenos, las últimas 5 Con lo cual ya digo que intentar llegar a la 30 y si llegáis os dais con un canto en los dientes Perfecto, ¿vale? Vale, en la web tenemos este otro, simbionte militar se llama Este es el que trata de hacer asaltos, el que os dije yo que guardáis recompensas Y nos va a dar estas muestras simbiontes, ¿vale? Es lo único que nos va a dar, materiales de habilidad, orbes y las muestras simbiontes Que son las que necesitamos conseguir, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahora vamos a ir a ver cómo funciona un poquito el evento Y en principio el evento es sencillo, ¿vale? Tenemos que hacer batallas de guerra, gastar núcleos de poder y conseguir muestras simbiontes Básicamente, ya os digo, todas las muestras simbiontes que habéis visto en el otro hito, ¿vale? Tenemos que conseguirlas todas Hay que maxear ese otro evento, es importantísimo Después, hacer batallas de guerra Os voy a recomendar que hagáis el máximo posible en todas las guerras que vamos a tener En las 3 guerras, ¿vale? El máximo Sí, sé que esto significa reiniciar la tienda de asaltos para comprar más recargas de guerra Pero, reiniciar la tienda de asaltos para comprar más recargas Significa que vais a gastar núcleos de poder Con lo cual, os va a contar de cara a puntuar también este evento, ¿vale? El tema de los núcleos va a ser importante cuando lo veamos en las mates Con lo cual, memorizarlo, ¿vale? Que gastar núcleos en reiniciar la tienda de asaltos Es una de las maneras en las que podremos gastar núcleos de poder Además de energía e ISO 8 Digo ISO 8 porque tanto hoy como mañana Vais a tener todavía oportunidad de gastar núcleos de poder en ISO 8 Energía de ISO 8 para farmear y poder completar este asalto coordinado Que estamos a puntito de terminar Vale, pues para que vuestra alianza pueda llegar a estas últimas Las dos últimas, sé que suelen resistirse Pues meterle núcleos, ¿vale? A la energía de ISO 8 Es otra manera de puntuar en el evento del simbionte Aprovechad sobre todo hoy y mañana El hito de la web ¿En qué consiste? Bueno, es muy, muy sencillo Lo vais a ver Es ganar créditos de asalto Y bueno, comprar cosas en la web Que sé que no lo vais a hacer Con lo cual, ganar créditos de asalto Por eso os dije que os guardáis los hitos del asalto de Coulson Todos estos asaltos, recuerda que en la sección de recompensas Tenéis unos hitos, yo ya los he cobrado, ¿vale? Pero me refiero a estos hitos Aquí los veis, todos tienen créditos, ¿vale? Y gracias a todos estos créditos que yo he reclamado He avanzado en este hito de la web Si ya lo hiciste para el anterior evento, el del US Agent No pasa nada, ¿vale? Porque vamos a tener a lo largo de esta semana Que dura el evento Tendremos otro asalto de personaje Igual que Coulson No sé cuál es la semana próxima Ya nos lo dirán en el blog Tendremos la pelea rápida Y tendremos asaltos de Orbes Todos esos créditos los vamos a utilizar de cara A completar este hito de la web, ¿vale? Al hacerlo avanzaremos un montón Conseguiremos esas muestras simbiontes ¿Vale? Súper importantes Es lo que necesitamos Y completaremos el hito entero No es complicado Ya veis que haciendo yo esto He completado una quinta parte Una vez que completemos eso Y hagamos poquitos saltos Lo veremos en las mates Creo que son un par de rotaciones Se hace muy fácil Con lo cual este no va a ser el problema El problema va a ser el otro El principal Entonces como digo Todas esas muestras simbiontes que cojamos Nos van a puntuar aquí Cada una que cojamos Pues tal Ya veis que van de mil en mil También hay en la web, ¿vale? En la web hay muestras de regalo Todos los días Que no se tiene que olvidar Recogerlas Lo podéis ver aquí en la parte de tiendas Abajo del todo Tenemos las ofertas diarias Las cogemos todas Tenemos 650 al día No es mucho Pero a lo largo de 7 días Oye, suma un extra Que ahora lo vamos a ver en las mates Como puntúa, ¿vale? Con lo cual Importante que lo reclaméis también todos los días Aparte del resto de cosas Como siempre Estoy con las mates De parte de Boilong Ya veis que van a ser sencillas He toqueteado ya algo Para ajustarlo Y actualizarlo A un poquito A lo de la web Vamos a ir primero A la parte de abajo Del simsoldier La parte de los asaltos La parte de la web Que hemos hablado Bueno, en principio 100.000 puntazos Que hay que hacer Cada crédito que cojamos Nos va dando Aquí ha contado Tanto el objetivo diario Que no lo había comentado Objetivo diario Que da 250 Por 7 días Son 1.750 créditos El otro Los hitositos De otro personaje de asalto No sabemos quién será Ahora Scoulson Luego será otro La pelea rápida Que nos dirá en el viernes En el blog quién es Y los dos asaltos de Orbes ¿Vale? Una vez sumamos todo esto Nos quedan por hacer todavía 52.000 puntos Que a más o menos Unos 15 créditos por asalto Que ganemos Pues nos da que tenemos que hacer En total 2.5 rotaciones diarias Con lo cual Muy poquito como veis Va a ser sencillo Hacer la parte de asaltos No es ningún problema Dos rotaciones diarias Y lo tenemos hecho Con lo cual Esta parte ya está vista Conseguiremos Todas las muestras Estas simbiontes Que necesitamos para el punto principal Que es el que es tricky ¿Vale? Vamos a pasar a esas mates En cuestión Como digo 280.000 es el máximo No vamos a llegar Esos de ballenos Tenemos que llegar A los 140.000 De los 100 fragmentos Del simbionte Que es donde queremos llegar ¿Vale? Esa parte no cambia En las mates Cada guerra que ganemos Nos dará 1000 puntos ¿Vale? Lo ajustamos En principio voy a lo que ha calculado A unos 12 ataques Por guerra Bueno Yo os voy a pedir algo más Os voy a pedir que hagáis 14 Porque creo que será mejor Para vuestra economía En cuanto a núcleos se refiere ¿Vale? Después Gastar cada núcleo que gastemos Nos dará 15 Con lo cual aquí hay un buen multiplicador Y después Las simbiontes son puntos extra Básicamente Luego tenemos Los puntos gratis de la web Que los que hemos visto 650 diarios Ya lo he puesto yo En esta parte ¿Vale? Que es una parte que Boylon No había sumado Digamos a estas matemáticas Bueno Básicamente Total de muestras simbiontes Que hay Son 51.250 Que hay en esos sitios De la web Que hemos visto ¿Vale? A veces hay que sumarle Los 650 diarios Que por 7 días Son 4.550 Lo cual nos da Un total de 55.800 Muestras simbiontes Con lo cual Tendremos que gastar Un poco menos núcleos De los que ponía aquí Boylon ¿Vale? Así que por un lado Si ajustamos sus mates Con estas muestras extra Bueno Él le había puesto aquí Que teníamos que gastar Aproximadamente A lo largo de todo el evento Unos 3.500 núcleos Que se quedaba 500 al día ¿Vale? Ajustando estas muestras extra Se nos queda En 3.200 núcleos 459 al día ¿Vale? ¿Por qué os digo Que hagáis más recargas de guerra? Porque creo que lo vais a notar Porque os va a contar Tanto para núcleos De recargar la tienda O sea Puntuaréis más Por gastar más núcleos O tendréis que gastar menos en energía A otros sitios ¿Vale? Pero es una fuente de núcleos Que obtenemos Una fuente de gasto de núcleos Con lo cual Os voy a decir Que hagáis más ataques en guerras Porque aparte de eso Reducimos también Los núcleos que tendremos que hacer Porque conseguimos más puntos Gracias a hacer batallas en guerra Hacer batallas en guerra ¿Vale? Ganar o perder No canceléis Cancelar está prohibido Si os sale mal ataque Bueno Perdios al río El evento es más importante Que la guerra Entonces Si sumamos eso Y hacemos En vez de 12 14 ataques por guerra Que es el maldito máximo Sé que es un rollo Tienen que hacerlo Esto en las 3 próximas guerras Pero es lo que hay Chicos Entonces Los puntos Conseguiríamos Serían 42 Porque haríamos 42 ataques 42.000 Que sumamos a los 55 Nos daría que nos quedan 42.000 puntos Para llegar a estos 140 ¿Vale? Con lo cual Nos quedaría 2.800 núcleos A lo largo de toda la semana Y 400 núcleos Y 400 núcleos Al día Estos 400 núcleos Al día Que os digo O 500 O 450 Según los ataques De guerra Que hagáis Bueno pues estos núcleos Ahora mismo En los 2 días Primeros del evento Tanto hoy Como mañana Os voy a recomendar Que sea energía de ISO 8 Para vuestro Exacto coordinado ¿Vale? De manera que Podéis puntuar más Y completéis eso Y conseguís unas medallas Extras Y los ISO 8 Nivel 4 Tampoco vienen mal A partir de mañana Podéis gastaros también En energía Porque os contará De cara al festival lunar Del que vamos a hablar Raviento un poquito Con lo cual Es como digo Hoy y mañana En ISO 8 A partir de mañana También podéis meterle Energía A la energía De campaña ¿Vale? Ya solo con eso Si fuéis mañana ISO 8 Y campaña Ya llegaríais a estos 400 Es decir Las recargas de 50 Si estáis recargando La tienda de asaltos Pues bueno Podéis comprar Más recargas de guerra Importante Otra parte ahí Otro sitio Donde podéis gastar núcleos Podéis gastar en personajes En sus orbes por núcleos Todavía está De soldados simbionte No sé por qué Pensé que lo iban a quitar Con su evento Pues mira Si pensáis que no vais a llegar O a eso Pues bueno Podéis comprar algún Orbe por núcleos De soldados simbionte Os va a contar El tema de los núcleos Y conseguir unos fragmentos Más del personaje Ahora mismo No recomiendo que sea de Coulson Pero creo que Titania También estaba por aquí Efectivamente Titania y Nemesis Bueno Si tenéis Algunos de estos personajes Podéis comprar Por núcleos Y yo creo que sería Una opción de aumentar Tantos fragmentos De un personaje en cuestión Como puntuar más En el evento Así que habiendo visto Todo eso Es un poquito Lo que tendréis que hacer ¿Vale? 400 núcleos al día En diferentes sitios Ya he explicado Cuáles son los mejores Y bueno Hacer dos rotaciones al día En asaltos En principio Creo que está bastante claro Vamos a pasar a otro El Festival Lunar El Festival Lunar Aquí lo vemos Empieza mañana Bueno en principio Es un evento de bonus Ya lo vais a ver aquí En las recompensas Que no da medallas Con lo cual es todo bonus Si queremos aquí Llevarnos fragmentos Que si de Wong De Brown De Colin Wynn De Sanchi Pues bueno Es un poco lo que va a ver También está el traje De la tigresa de júbilo Que es horrible Del año pasado Este año ni se han molestado En hacer un traje Para el año del conejo Pues bueno Por lo que sea Bueno esto es cosas gratis Con lo cual No os voy a pedir Que hagáis una barbaridad Para esto Esto es opcional Totalmente Si no os gusta El traje de júbilo Como es mi caso Que no lo compré el año pasado Podéis guardar estos créditos Para que se convieran Créditos de traje Y comprar otro Que si que os guste En principio Vamos a llegar Aquí a estas recompensas Creo que se puede llegar Free to play Más o menos Con el gasto que he dicho antes Por acá Vale Y a los de Brown Y a estos últimos No llegaríamos Por desgracia Nos quedaríamos Por ahí 27, 28 Creo que es por ahí Por donde iban las mates En principio El evento No es difícil de hacer Y podemos hacerlo En conjunción Con el del simbionte Vale Empieza en unas horas Y consta de Créditos de alianza O sea Donaciones Y energía de campaña Importante el tema De las donaciones Os lo voy a dejar claro Para hoy Vale Muy importante que hagáis esto Para llegaros unos puntos extra Y arañar un poquito más del evento Vale Puede ser importante Aparte Créditos de alianza Esto solo se obtiene Con las donaciones Que pasa Que van a requerir Para hacer bien este evento Bueno Que le metáis núcleos A las donaciones 50 Núcleos La mitad de alianza O 100 Un cuarto de la alianza En principio voy a recomendar Que metáis los 50 núcleos ¿Por qué? Porque os va a puntuar también Para el evento del simbionte Otra manera más De gastar núcleos Que no habíamos dicho hasta ahora Y aquí veis lo de la energía de campaña A partir de cuando empiece este evento De júbilo En unas horas Como veis Pues bueno Gastar núcleos Energía de campaña Va a ser buena idea No digo que lo hagáis el primer día Del simbionte Porque esto todavía no está activo Pero el segundo día Ya si estar activo Y gastar núcleos en energía Pues bueno Vas a hacer doppel dipping Que se suele llamar Vas a puntuar en ambos eventos Haciendo una simple Una cosa Con lo cual El tema de la energía de campaña A partir de mañana Vamos ahora con el tema De las donaciones Que es importante Para que hagamos bien este evento Y para que lo entendamos Luego iremos a las mates Bueno cada vez que donamos Sabéis que Se van abriendo estas cajitas ¿Vale? Si hacemos todos La donación de oro Vamos a Toda la alianza Tenemos que hacer los 24 Llegamos hasta la cuarta caja Cada caja tiene 100 créditos de alianza ¿Vale? Con lo cual Si hacemos solo la del oro Recibiríamos 400 al día Si queremos esta quinta caja Que tiene otros 100 más Tenemos que hacer Como he dicho La mitad de la alianza Los 50 núcleos O un cuarto La de los 100 ¿Vale? Ya llegaremos hasta Quinta caja Luego aparte Los que hagan esa donación extra Como veis también Conseguiremos puntos extra Si solo donas oro Te dan 10 Si donas núcleos Los 50 Te dan 60 Y si no donas 100 Te dan 90 ¿Vale? Además de eso Hay que tener en cuenta Que esta donación También nos va a dar 150 puntos más Con lo cual Todo eso suma ¿Por qué te la has dejado Sin hacer? Bueno No la he dejado sin hacer La haré un poquito más tarde ¿Vale? Por una cosa de horarios No sé si esto es aplicable A gente de todo el mundo ¿Vale? Pero en España Por lo menos A mí Los objetivos diarios Estos que veis aquí Me caducan A las 11 A las 11 se renuevan Y empiezan los del día siguiente ¿Qué pasa? Que el evento El evento en cuestión Empieza antes Como podéis ver aquí Se me restablecen los objetivos En 7 horas 38 minutos Pero el evento de jubilo Empieza en 6 horas 38 minutos Con lo cual Puedo esperarme A ese margen De una hora Entre las 10 Y las 11 Para mí Hora española Y entonces Lo que voy a hacer yo Es hacer la donación A esa hora De manera que obtengo Una donación extra Con lo cual De esa manera Consigo que la donación De este día Ya me cuente Para el evento Es un poquito ahí extra Un poquito tricky Tenemos que estar justo Muy conectados a esa hora Es un poco coñazo Pero bueno Son unos poquitos puntos Tampoco es súper importante Que lo hagáis Más importante es Que no reclaméis Lo que son las donaciones Y es algo que no sabe Todo el mundo Pero todos los días Cuando tú le llegas Y pum 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 Se empiezan a abrir estas cajas Realmente estás reclamando Las del día anterior Las del día de hoy Contarán una vez que yo done Y una vez que yo done Empezarán a contar Con lo cual Como digo Me voy a esperar a esa hora Justa para hacer mi donación De 50 núcleos De cara al evento Y entonces Ya con eso Habré puntuado unos núcleos Habré puntuado un poco De cara al evento de jubilo Con lo cual Ahí tengo en ambos eventos Dos puntos Y luego mañana Se me abrirán automáticamente Las cajas del día de hoy Vale Importante Esto tenéis que hacerlo Todos los días Dejar que se abran Todos los días Hasta el último día Y el último día Le podéis dar vosotros Manualmente abrir la caja Obviamente Se abriría automáticamente El día siguiente Pero de esa manera Estamos obteniendo 8 días de créditos De alianza Vale En vez de 7 Es una cosa Que podéis hacer todos Siempre y cuando No leéis aquí A los botoncitos Todos los días Ya sabéis Esto es Marvel Guardar cosas No podemos reclamar las cosas Tenemos que esperarnos Siempre Al último momento Así que habiendo explicado Ya esta parte Que es importante Vamos a ir al tema De las mates Vale Segunda explicación De matemáticas Tenemos el hito Del festival lunar Para llegar a las 5 estrellas De rojas de Wong Son 41.000 puntos Básicamente Vale El total del evento Son 75.000 Aunque ya sabéis Que son ballenas Las últimas no llegaremos A menos que Le queráis meter pasta O muchos núcleos A este evento Para llegar a las 5 estrellas De Wong Para que les haga falta 41.000 puntos Cada energía de campaña Nos va a dar 4 Cada crédito de alianza Nos va a dar 4 Con lo cual Como he dicho antes Si conseguimos 400 créditos al día Pues serán 1.600 puntos Se entiende Tema de la energía La que se nos recarga diariamente 288 Las 3 recargas de 80 Gratuitas Que tenemos 240 Las 4 recargas De núcleos De 50 núcleos Vale 480 extra energía Más los 100 de la web Si tenéis guardado Días anteriores Pues oye Sumaréis muchos más Más energía Yo de hecho Es mi caso Y es lo que recomiendo Que hagáis Que guardéis en el correo La energía De los últimos 7 días Total energía diaria 1.108 Recuerda que los núcleos Nos cuentan de cara Al evento del simbionte A lo largo de los 7 días 31.000 puntos De los 41.000 que necesitamos ¿Cómo conseguimos el resto? Con donaciones Ya lo he explicado Si hacemos 400 Que es lo del oro Pues 400 llegaremos Con la quinta caja Que es con núcleos La mitad de alianza Tiene que donar 50 núcleos Conseguiremos 100 más El objetivo diario de donar Son 150 más Más El extra Por donar Si donas oro Son 10 50 núcleos 60 Y 100 núcleos 90 Todo esto lo sumas Voy a lo calculado Como si hiciéramos 50 núcleos Con lo cual Llegaríamos a la quinta caja Y nos daría todo Serían entre 560 Y 710 710 Es como digo Para haber calculado Eso Lo de los 50 núcleos Estos 710 Créditos de alianza Se transformarían En 2840 puntos Que a lo largo De 8 días Porque hemos recordado Que esto podemos hacerlo 8 veces Los días que vamos a poder Donar Y todo este rollo Cogimos las 5 cajas Y el último día Las reclamamos manualmente Para pinchar las cajitas Y reclamar esos créditos Y conseguirlo Pues Pues un día extra Conseguimos 22.000 puntos Con esos 31 No hay que ser Eso Da 53 Con lo cual Llegamos de sobra A los 41.000 puntos De Wong Y podemos terminar el evento Nos quedarían Para conseguir las últimas dos 5.314 Que bueno Eso tenemos que hacer La base pura Meterle más núcleos A más energía Abrir más energía A la web Pero son 759 Al día Para completarlos Una burrada Y esto va a llegar Tadano y 4 más No tenéis que llegar aquí Con que hagáis Lo otro que hemos dicho Os viene genial Para puntuar en ambos eventos Nos dejaría Entre el hito 27 y 28 Aproximadamente Eso aproximadamente Como digo Nos dejaría por acá Con lo cual Ya hemos reclamado Las de Wong Hemos pillado 30 Más de Wong Para que le haga falta Eso menos Que tenemos que farmear Y a lo mejor A alguno Si metéis más energía Podéis llegar A estos 100 De aces oscuros Pero Ya veremos Esta recompensa Está guay Pero bueno Estas dos también Están muy bien Pero como digo Estas dos Así que son de super ballenos Es imposible Que lleguéis Sin gastar más Digamos Con lo cual Hasta ahí Hasta ahí llegan Las mates De ambos Dos eventos Espero que hayan Quedado claras Intenta avisar Por Discord Por Twitter Por Instagram De todos estos rollos Para que estuvierais Al día Con el tema De las donaciones Especialmente Y con el tema De los núcleos Vale Importante Es gastar los núcleos Cuando empiece El evento De júbilo Pero antes Si podéis Gastar para el asalto Coordinado Pues yo creo Que es lo mejor Intentar que nuestros recursos Vayan al mayor número De eventos Para que con esos recursos Saquemos el mayor número De recompensas posibles En diferentes sitios Bueno Creo que ha quedado claro Si no cualquier duda Me la dejáis en comentarios Y nada Esto es un poco Lo que son Estos dos eventos De sabotaje simbionte Y festival lunar Espero que haya quedado claro Y cualquier duda En comentarios Y os respondo encantado Nada más chicos Con esto Acabamos el vídeo Vídeo combinado Vídeo especial De dos eventos Y nada Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil Si os ha entretenido Por favor dejadme un like Muy grande No olvidéis compartir Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido Marvel's Day Force Y para que el canal Se vaya creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podemos encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campaña De notificaciones Y nos vemos en la próxima